las personas del signo acuario cada una se destaca a su manera todos tenemos talentos algunos de estos talentos son obvios y algunos otros son más sutiles cuando tú tienes una habilidad o un don espiritual a lo mejor ni lo notas de hecho las señales pueden hacerte sentir hasta un poco incómodo muy seguramente puedes darte cuenta que eres más sensible a ciertas cosas y eso puede hacerte sentir diferente y depende de cómo uses estos dones ya pueden ser para ti una bendición o una maldición la singularidad de cada uno de nosotros es bastante interesante pero si bien que tenemos cosas diferentes como individuos cuando se trata de razones físicas también tenemos cosas diferentes cuando se trata de cosas espirituales estos dones son muy fáciles de detectar en la mayoría de las personas pero cuando se trata de detectarlos para nosotros mismos a veces no es tan fácil nosotros las personas del signo acuario debemos analizarnos muy bien dentro de nosotros mismos a ver si poseemos alguna de estas habilidades espirituales al igual que un don físico los dones espirituales pueden variar entre la capacidad de consolar a otros hasta poder hablar con los muertos y espíritus que aparecen entre los mundos de la tierra y el mundo de los vivos también existe la capacidad de predecir adecuadamente el futuro y detectar con claridad los acontecimientos del pasado de alguien más estos dones están en las personas del signo acuario que nos rodean independientemente de la forma el tamaño el color o la religión que tengan alguna vez has sentido que eres diferente a los demás como si te dieras cuenta de cosas que otras personas no notan y tienes esa sensación de que sabes más de otras personas de lo que normalmente se percibe no es que sea raro o rara mi querido acuario es que estás más en sintonía con el mundo espiritual de todos modos para ayudarte a entender un poco más esto hoy te voy a compartir algunas maneras para identificarlos número 1 tu intuición siempre está alerta cuando entras en una situación difícil en la que otros entran en pánico y pueden sentirse ansiosos tú no te preocupas tanto es como si de alguna manera ya supieras qué opción elegir y no encuentras ninguna razón para estresarte al respecto los que tienen habilidades espirituales pueden de alguna manera predecir y ver el futuro dependiendo de sus decisiones y por encima del pensamiento racional y estos aguadores tienen una buena sensación de qué es lo mejor que le puede traer paz tienen una intuición poderosa en lo que confían todo el tiempo en lo que le traerá su vida diaria es por eso que este tipo de aguadores tienen mucha confianza a la hora de tener que elegir algo ya saben la respuesta correcta incluso antes de que se les pregunte tienen la capacidad de sentir lo que está por venir algunos pueden llamar a esto un don de profecía otros pueden llamarlo equilibrio de probabilidad pero la verdad es que estos acuarianos pueden decir lo que está por venir si estas cosas se aplican a ti mi querido acuario entonces es hora de que hagas un examen de conciencia para resolver las cosas por ti mismo estás en camino en cosas más grandes y mejores pero primero debes aprovechar estos dones número 2 tienes un aura reconfortante las personas siempre se te acercan cuando necesitan ayuda para procesar sus sentimientos o desahogar sus frustraciones porque tú estás ahí para escucharlos y darle sabiduría útil al final tú puedes ver cómo esas personas se liberan de sus frustraciones cuando están contigo se olvidan de sus problemas y esto se debe a que tienes un aura y una energía tan reconfortante que creas ese efecto en la gente incluso seguramente te lo dicen te dicen que se sienten cómodos a tu lado aunque te acaben de conocer número 3 los animales son mansos a tu alrededor los animales perciben las cosas de manera diferente a los humanos tienen sus propios dones espirituales que les permiten ver de manera diferente a las personas si tú tienes dones espirituales los animales perciben esto en tu aura y tu energía y se sienten atraídos hacia ti pareces tener una atracción con los animales que otros no tienen a los otros les ladran les gruñen y a ti te obedecen y se vuelven amables hay una teoría que dice que los animales son más sensibles a percibir los espíritus como cuando ves a los perros ladrando a las paredes vacías de la casa es porque son capaces de sentir energías sutiles que hay alrededor entonces cuando están contigo también pueden sentir tu energía puedes conectarte con ellos tan fácilmente y en algunas veces mucho mejor que los entrenadores de perros número 4 siempre causas una hermosa y primera impresión eres de esas personas mi querido acuario que puede conectar tan fácilmente con extraños a la primera de cambio las personas ya te están contando las cosas más profundas incluso podrías notar que las personas extrañas se te acercan por alguna razón se cree que estas personas desconocidas para ti tienen alma que necesitan curación cuando tienes ese don espiritual y una energía limpia y pura estar a tu lado es reconfortante y rejuvenecedor para ellos número 5 eres profundamente sentimental esta es a lo mejor una de las desventajas que tienes que aprender a vivir si tienes dones espirituales a veces tienes emociones encontradas sabes que tienes que estar feliz cuando estás con tus amigos pero hay algo que no te cuadra ser espiritualmente dotado significa a veces ser más sensible a tus emociones y sentimientos cuando algo no se siente bien para ti aunque debería de estar bien porque estás con tus amigos te vas a sentir como hasta afuera del lugar la energía de las cosas y situaciones a este tipo de aguadores les afecta más que a los demás ellos experimentan el duelo de manera diferente también la tristeza y la felicidad así que hay que poner atención a estas emociones para que no exploten demasiado número 6 tienes la imaginación súper desarrollada ves cosas en tu mente que la gente no puede imaginar las personas del signo acuario que son espiritualmente dotadas tienden a ser mucho más creativas que los demás eso es porque su capacidad de imaginar es una de sus características fundamentales mientras que los otros están pensando dentro de los límites de este mundo los aguadores con este don pueden acceder a universos e ideas completamente diferentes ser muy imaginativo les ayuda mucho también con sus planes en la vida porque también se relaciona con experimentar premoniciones sobre el futuro puede fácilmente planificar lo que puede suceder a diferencia de otros que no pueden visualizar todos los escenarios posibles número 7 eres fuertemente afectado por las energías de tu entorno algunas personas del signo acuario tienen la habilidad de leer por así decirlo el lugar donde se encuentran independientemente de con quién estén ellos pueden sentir las emociones que alguna vez quedaron en algún lugar entonces si vas a algún lugar y sientes algún tipo de energía positiva o negativa es posible que seas uno de los aguadores con esta energía o don espiritual lo bueno es que también puedes cambiar o impactar las cosas a tu alrededor las emociones y la energía tienen más poder de lo que creemos esto puede ser para bien o para mal si no estás bien contigo mismo esto puede repercutir hasta en tu jardín número 8 te despiertas en la madrugada sin razón aparente la razón de esto es que dicen que sentimos las energías espirituales cuando entran y salen de nuestro mundo otros pueden caer en un sueño irreparador después de un día agotador pero tú no te sientes hasta con más energía en tu cama y en el silencio de la noche en la intensa conexión espiritual que tienes que puedes hasta ver cosas que otros no pueden y a lo mejor te puedes ver afectado con respecto a la luna especialmente en luna nueva o luna llena número 9 generalmente puedes sentir cambios en la naturaleza de alguna manera este tipo de acuarianos pueden percibir el clima sin apenas esfuerzos pueden percibir normalmente el pronóstico del tiempo ellos están en sintonía con el clima alguna vez ha sentido que va a llover aunque no hayan nubes en el cielo aún esto podría significar que tienes dones espirituales los aguadores que están conectados con la naturaleza tienen un sentido espiritual extra número 10 estás en sintonía con los demás los acuarianos dotados tienen una tendencia a captar las emociones de los demás estos acuarianos tienen fuertes emociones negativas sobre todo cuando sienten que algo malo le va a pasar a alguien o cuando alguien se siente deprimido y esto pueden saberlo con solo mirarlos alguna vez te ha pasado pues bien mi querido acuario si alguno de estos rasgos te ha pasado tienes la posibilidad de que tengas dones espirituales y cuando has venido a esta tierra con un don pues hay que desarrollarlo a lo mejor piensas que un don o una habilidad sería poder volar o ser invisible pero estas cosas tan sencillas como sentir la energía a tu alrededor o estar en sintonía con los demás puede ser de gran ayuda para la humanidad compártenme en los comentarios cuál crees que es tu energía o don espiritual mi querido acuario y escribe tus experiencias te lo dijo la verdadera logia acuariana